Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz. Y tú y tú y tú y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Y tú y tú y tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!